Creemos que la libertad de elección incluye también permitir optar a las familias por centros públicos sin masificar cercanos a sus viviendas en los distritos de San Blas, en Barajas y en toda la Comunidad de Madrid. La libertad de elección es elogiable, pero la ascripción previa de centros, que es una herramienta que ha decidido utilizar la Comunidad de Madrid, la consejería que usted dirige, bueno, pues parece que tienen algún elemento de contradicción. En todo caso, si mantienen esta herramienta, hagan algo inteligente y comprensible con ella, algo que realmente sea útil y justo para las familias madrileñas y, bueno, pues hagan que realmente tengamos todos mucho más claro cuáles son las condiciones para que los centros se ascriban a los institutos de la manera en que lo están haciendo para el próximo curso. Señora Figar, nosotros entendíamos que la ascripción de plazas de los alumnos de colegios públicos a los institutos deberían hacerse buscando la mayor eficacia en la gestión de los recursos y la conveniencia para las familias, como es lógico, pero simplemente esto no se está cumpliendo en la Comunidad de Madrid. No tenemos tiempo para enumerar los numerosos casos que podrían poner de manifiesto que esto es así, pero, por ejemplo, en San Blas, los colegios Alberto Alcoacer y Mariano José de Larra, en principio se ascribieron al Instituto Las Rosas, que está bastante más alejados de ellos que al Instituto Gómez Moreno, que es también bilingüe y que tenía plazas suficientes. Los colegios Álvaro de Bazán, Julián María, Sol Sol, no estaban ascritos al nuevo Instituto Las Rosas, a pesar de que solo distan 300, 500 y 700 metros de él. Y, inicialmente, creemos que el colegio Ciudad de Pegaso se ascribió al Instituto Gómez Moreno, del que distaba cuatro kilómetros. Esperamos que esto se haya corregido. Tenemos entendido que hay medidas en este sentido, pero, en todo caso, nos parece que, inicialmente, se había cometido un error grave. Es que parece que se intenta complicar la vida a las familias innecesariamente y, de paso, por cierto, torpedear los objetivos de su compañero de escaño, que hoy no está ahí, el señor Sarasola, con respecto al Plan Azulmás, multiplicando innecesariamente la necesidad de uso de transporte con el incremento de gasto y el aumento de contaminación consiguientes que conllevaría esta ascripción de centros lejanos a los domicilios. Los padres del colegio público Julián Marías no paran de publicar notas en la web de su AMPA para intentar paliar la falta de información y la confusión que se está produciendo con todo este galimatías de las ascripciones en numerosos centros. Y en el distrito de Barajas, señora Figar, no es justificable que se castigue a los alumnos de colegios no bilingües del distrito, desterrándoles a institutos de San Blas y de Hortaleza, no ascribiéndolos al Instituto Alameda de Osuna, infradotado de plazas y de medios. Tampoco es justificable que no se doten plazas para primaria y secundaria de enseñanza pública suficientes en ese distrito, retrasando las inversiones necesarias que estaban prometidas para que se pudieran abrir los centros en septiembre de 2013, a la vez que se dota de suelo público a los centros privados Gaudem y el San Pedro Apóstol del Azorvispado de Madrid. Gracias por ver el video.